Por supuesto a la doctora María Paula Correa, jefe de gabinete, al doctor Daniel Palacios, ministro del interior, al general Navarro, comandante de las fuerzas militares, al general Rueda, comandante de la fuerza aérea colombiana, al general Eduardo Zapateiro, comandante del ejército nacional, al almirante Gabriel Alfonso Pérez, comandante de la Armada Nacional, al coronel Jairo Antonio Castillo, Colorado, comandante de la sexta brigada, al director general de la policía, al general Vargas, un saludo especial, un reconocimiento, presidente, nuestra policía desde hace 20 días ha presentado esta iniciativa del plan 100 contra el microtráfico y todos los hombres del general Vargas a nivel nacional están comprometidos en esta tarea. Saludo también especialmente al alcalde, al secretario de gobierno, a mis compañeros de gobierno, especialmente al consejero de juventud y por supuesto a la doctora Lina Arbeláez. Presidente, usted ha señalado que la mayor amenaza contra Colombia es el narcotráfico y el narcotráfico es la fuente que alimenta la violencia, es la fuente que genera crimen y son los grupos narcocriminales los que hoy a partir de su actividad asesinan líderes sociales, crean en algunas regiones inestabilidad y desarrollan homicidios colectivos. Y para mucha gente el narcotráfico es la amenaza, pero el microtráfico es la segunda cara de esa moneda, porque lo que hemos visto es que esas organizaciones narcocriminales, como las del Clan del Golfo, como el ELN, como las disidencias de la FARC, como la narcotalia, como los caparros, lo que buscan es utilizar los recursos de narcotráfico para exportarlos y tener más recursos para generar violencia. Pero lo que han estado haciendo en los últimos años es llegar a las ciudades, contratar a bandas de microtráfico y montar unas ollas como estas. Hoyas que derrumban la esperanza de los barrios y generan el círculo del mal, porque lo que uno encuentra desafortunadamente en este barrio, presidente, hoy aquí en Ibagué, donde estamos derrumbando esta olla es lo que encontramos en estas 15 ciudades, que simultáneamente nuestra policía en el Plan 100 está derrumbando las ollas. ¿Qué se encuentra aquí, presidente, en el barrio Baltasar? Una zona de miedo, una zona en donde unas bandas, como en este caso la FATMAN, lo que busca hacer es, primero, inducir a los jóvenes al delito con una papeleta. Lo hacen aquí en el barrio, lo hacen en los colegios, y luego lo que buscan es, a partir de inducirlo, generar caos en la familia, porque los jóvenes o se llevan un electrodoméstico para venderlo y la familia entra en crisis, y generan conflictos con la familia. Y luego los cogen estas bandas para que hagan el primer robo a partir de un arma blanca, y luego les enseñan a robar celulares en los sistemas de transporte público, y luego los meten en el fleteo, y luego los cogen básicamente como parte de esa banda, y aquí comienza el gran círculo del mal. Por eso, presidente, con la decisión suya, en su política de seguridad y convivencia, como lo ha venido haciendo el Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía y con la Fiscalía, con nuestro Fiscal General Francisco Barbosa, iniciamos esta tarea hace 20 días, de derrumbar estos símbolos del mal. Presidente, le podemos reportar hoy a Colombia, que con estas 15 acciones que se desarrollan el día de hoy en las ciudades, hemos logrado lo siguiente, 45 demovilaciones de ollas como estas, 17 ocupaciones de extinción de dominio, 1.429 capturados, 1.101 allanamientos, 153 armas de fuego, 278 celulares recuperados, 38 vehículos incautados, más de una tonelada de cocaína, 371 kilos de bazuco, 13 toneladas de marihuana, y más de 3.529 pastillas de drogas sintéticas. ¿Por qué es importante esta tarea que ha emprendido nuestra Policía, Presidente? Cada muro que se derrumba es traer esperanza a este barrio, cada muro que se derrumba de una olla es por darle la posibilidad a los jóvenes y a las familias que salgan en la noche, cada muro que se derrumba es lograr recuperar una zona que era de miedo, a una zona que traiga prosperidad y posibilidades de desarrollo. Por eso, Presidente, hemos abordado esta tarea con decisión, porque así como el narcotráfico a nivel nacional es un gran símbolo del mal, aquí tiene que convertirse esa seguridad, una seguridad que dé tranquilidad. Por eso, Presidente, en cada punto que hemos recuperado, con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se instala la metodología SACUDE, para que los jóvenes tengan posibilidades de emprendimiento, de cultura, de trabajo. La Policía Cívica de la Ciudad, que la tenemos acá al lado, Presidente, actúa en acciones sociales para acompañar a la comunidad. Y, por supuesto, aquí también vamos a montar un frente de seguridad, un frente de seguridad que le permita, por ejemplo, a Anderson Olaya, presidente de la Junta de Acción Comunal, unirse con su comunidad para que esta recuperación sea sostenible y traiga tranquilidad. Presidente, hoy acá, desde el barrio Baltasar, en Ibagué, le decimos a todos los colombianos que nuestras fuerzas militares, y particularmente la policía, están dispensas aquí, sin tregua, en defensa de la familia, sin tregua, en defensa de la tranquilidad de los barrios, sin tregua, en defensa de la vida que se merecen nuestros jóvenes en estos barrios, como usted ha dado la instrucción, señor presidente.